Un espíritu bonificador, deslumbra con su cuerpo exótico, se abruye una melodía pura. Hay un acto de tropical, todo es estrelleto, todo es cálido y sutil, que vale eso. Un espíritu sobre la suerte, y fresca. ¡Zúcar! ¡Zúcar! ¡Vaya más! ¡Vaya más! Sucre, vi, 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 ánimo Vi, 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 súper Guale, vi, 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 ánimo Vi, 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 súper Vi, 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 ánimo